Nadie te lo cuente, que ahora esto se va, ponte caliente Ya estoy aquí nuevamente, me loco metido diferente Pero ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va, ponte caliente Y pa' que se ponga caliente, queremos invitar al rey de Cuiro, George Cuiro ¿Qué cosa más grande sucedió? Que cosa más grande sucedió, por una hierba Entre el cedera y su madrina, su madrina la fue No vi que se llevaban, no vi que se llevaban Que parecían el mar No vi que se llevaban